Es un verdadero placer recibirles esta mañana y nuestra sede de Ciudad Mujer San Martín y deseo dar la bienvenida especialmente a la señora Primera Dama de la República, nuestra querida Margarita Vialta de Sánchez. Gracias Margarita por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Me complace además el motivo que nos convoca esta mañana, la emisión de sello postal y carpeta filatélica alusiva a Ciudad Mujer. Es un gran honor para nosotros como Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y de la Dirección General de Correos estar aquí con dos mujeres tan importantísimas en este evento. Este evento va a trascender en la historia de Correos. Tenemos 165 años de estar sirviendo al país y este es un evento bueno que va a marcar historia. Ciudad Mujer es un programa que ha permitido en primer lugar precisamente la atención integral de la población femenina, contribuyendo a resolver de manera efectiva y real las grandes demandas que nunca antes habían sido atendidas. Esto ha permitido a la vez colocar a nuestro país, el salvador, a la vanguardia de la región en cuanto a la ejecución de políticas de inclusión social. Sin embargo, estamos seguros, seguros, que el compromiso de nuestra primera dama de la República, doña Margarita Villalta de Sánchez y de su esposo, nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, de brindar todo el apoyo. He venido ahora a Ciudad Mujer, soy usuaria, tengo dos hijas, Dayana y Briseida. Quiero decirles que estamos muy contentas de que la primera dama nos haya visitado ahora, la esposa de don Salvador, doña Margarita, pues ella le está dando seguimiento a lo que es este proyecto bonito de Ciudad Mujer, el cual nos ha ayudado bastante a nosotros como familia. En mi caso soy madre soltera, una persona que ha usado de los talleres, aparte de lo que es el servicio de salud.